hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la loca de los mil tatuajes señoras y señores así es la loca de los mil tatuajes sigue diciendo mentiras engañándose él y tratando de engañar a todos sus seguidores durante una entrevista ofrecida este lunes en el programa 360 que transmite venezolana de televisión el fiscal general de nicolás maduro la loca de los mil tatuajes taré william saab aseguró que en el país desde el año 2018 al 2022 se ha reducido según él en 40% las violaciones de derechos humanos mencionó que él había sido víctima de violaciones de derechos humanos en el pasado dijo que quería destacar una cifra interesante a partir de esa llegada de él al ministerio público con la fecha desde el año 2018 hasta el 2022 ha bajado en aproximadamente 40% la violación de derechos humanos en este país y han disminuido porque ha habido sanción prevención y judicialización dice william saab o sea empezando él reconoce que si ha habido violación de derechos humanos desde el momento en que se montó chávez porque le hizo énfasis de que hubo cambio desde el momento en que él asume como ministro de ministro como parte del ministerio público cuando sale la señora ortega pero yo creo que ustedes escuchen directamente lo que dice este personaje los cuentos que se inventa y para continuar hablando sobre esto préste la atención tenemos dos audios de él pero vamos a escuchar la primera parte aquí escuchen lo que dice y ya volvemos ahora bien yo quiero sentar una diferencia de lo que fue aquella venezuela con una constitución del 61 que apenas tenía muy escasos artículos muy escasos artículos que le daban un saludo a la bandera al tema de los derechos humanos algunos pocos artículos sobre derechos civiles ponte tú el derecho a la vida es inviolable la violaban todos los días que le daban la gana este algo muy leve sobre las libertades derecho político el derecho al voto imagínate tú tremenda constitución en materia de derechos humanos en una época en que ya existía la declaración universal de los derechos humanos que se firmó el 10 de diciembre de 1948 por las naciones unidas ya había organismos encargados de la materia y eso fue lo que nos dejaron ahora la práctica fue que eso fue letra muerta durante los años 60 70 80 y 90 hugo chávez que es un militar humanista que tuvo el mejor la mejor inspiración en célebres militares de ese de ese rango de ese carácter como simón bolívar antonio josé de sucre o en la época moderna francisco de mi dana o en la época moderna un llamar abdel nasser el coronel que derrocó la monarquía en egipcio y nacionalizó el canal de jueces y fue líder del mundo árabe o se inspiró en omar torrijos y fue lo que sabemos es en su legado él fue el principal impulsor de la constitución del 99 el padre de la constituyente del 99 nosotros a mí me tocó tuve la honra de trabajar como presidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea constituyente que el título 3 de dicha constitución es célebremente paradigmática un referente histórico mundial y constitucional estudiado por los más letrados como un modelo a seguir allí se establece en el título 3 de la constitución los derechos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales indígenas es decir se incorporan los derechos humanos de primera segunda tercera y cuarta generación y a diferencia del pasado orilla si te termino la idea aquí se castiga se sanciona se persigue las violaciones a derechos humanos bien sobre la conmemoración de los 34 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 la loca de los mil tatuajes tarea williams a precisó que para ese tiempo el gobierno de calo andrés pérez violaba el derecho de los venezolanos al respecto destacó que la constitución de 1961 tenía muy escasos artículos sobre los derechos humanos pero yo pregunto de qué sirve que hayan tantos artículos en la nueva constitución si igualitos se las pasan por las chatas digo yo a juicio de williams sabe medio de una situación como esta según él a venezuela avanza en un sistema de justicia buscando el equilibrio económico eso es un cuento que solamente se cree seguidamente manifestó su inconformidad tras las sanciones a venezuela y cae con mentiras porque dice que a venezuela le prohíben comprar medicinas alimentos y comercialización de productos eso significa una masiva violación a los derechos humanos él lo califica como crímenes de lesa humanidad ahora yo pregunto cuando a venezuela le han prohibido comprar medicinas o alimentos o comercializar productos que el señor williams sabe la loca los mil tatuajes nos explique cómo si entran ferraris al país cómo llegan en licores importados a los bodegones cómo llega tanto producto tecnológico de gama alta a venezuela los iphone y todos los carros y todo lo que está llegando a venezuela cómo entran y me van a decir que dejan entrar eso pero la comida no sigue diciendo lo que le han hecho a venezuela las superpotencias extranjeras lanzándole la punta a eeuu que en el fondo lo que no quieren es nada democracia para venezuela ni derechos humanos lo que quieren es apoderarse de la faja petrolífera del orinoco del arco minero del coltán de las aguas de la fachada que tenemos al mar caribe y de miles de circunstancias favorables que tenemos en nuestro país dijo al esaab y yo pregunto que han hecho los iraníes los turcos los rusos los chinos en venezuela no se han apropiado el arco minero no está apropiado por el eln y la farc entonces vale acotar que el pasado 24 de febrero el fiscal general chavista precisó a la agencia de noticias f que un funcionario policial sabe en ese momento si está cometiendo una violación de derechos humanos y le va a venir a él todo el peso de la ley algo que es totalmente falso porque lo hemos visto una y otra vez detalló que durante el 2018 se abrieron 13 mil 234 causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos mientras que en el 2019 se iniciaron 11 mil 461 lo que representa un 30% menos indicó que en el 2020 se contabilizaron 9 mil 746 procesos por delitos de este tipo un 15% menos que el año anterior en el 2021 y 2022 las causas abiertas fueron 8 mil 237 que es un 15% menos y 8 mil 177 que es un 1% respectivamente la loca de los mil tatuajes también agregó que se ha imputado un total de mil 625 personas por violación de garantías básicas si bien no detalló el lapso que abarca dicha cifra indicó que han logrado 1842 acusados por delitos vinculados a violaciones a los derechos humanos así como 860 privados de libertad y 392 condenados escuchen la segunda parte para que sigamos hablando de este tema en medio de una situación como esta venezuela avanza en su sistema de justicia buscando el equilibrio económico pero yo tengo que recordar si estamos hablando de mitos y realidades en derechos humanos que significa para usted querido eh televidente a esta hora de la tarde que a venezuela le impidan por ejemplo la compra de medicina la compra de alimentos comercial nuestros productos para que para tener obviamente reservas monetarias y poder avanzar en el desarrollo eso significa una masiva violación a derechos humanos que yo la tipifico claramente como crímenes de lesa humanidad lo que le han hecho a venezuela la superpotencia extranjera que en el fondo no quieren nada de democracia para venezuela ni derechos humanos quieren es apoderarse de la faja petrolífera de lorinoco quieren apoderarse del arco minero quieren apoderarse del cortán quieren apoderarse de las aguas de la fachada que tenemos al mar caribe y a miles de circunstancias favorables que tiene nuestro país bien usted escucha a este personaje y de verdad usted dice wow este tipo está pintando un país que no existe una nación que no existe william saab no hace más que criticar las cifras y calificarlas como inéditas en la historia republicana estas cifras no se veían en la cuarta república esta cifra realmente en el país no existían no se hablaban de miles llegó el chavismo y empezaron a enumerarse las miles de violaciones de derechos humanos ahora que hay una constitución que aparentemente avala más la protección de los derechos humanos es la que más fácil el sevin el conas la degecim la policía nacional bolivariana la guardia nacional bolivariana los políticos hasta los colectivos hacen uso de estos de estas violaciones saltándose la la constitución recientemente el fiscal de la corte penal internacional karim han pidió a la sala de cuestiones preliminares de ese organismo la autorización para seguir adelante con la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en venezuela después de que quedara en suspenso a solicitud del estado venezolano esta postura fue rechazada por el ejecutivo de venezuela el pasado 5 de noviembre al afirmar que se ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo a través de las instituciones competentes en nuestro país se encuentran investigando y han investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a lo que nosotros preguntamos cuántos generales están presos por la violación de derechos humanos cuántos coroneles cuántos capitanes cuántos cubanos están presos por haberse disfrazado de guardias nacionales y haber agredido a los manifestantes cuántos extranjeros chinos turcos iraníes están presos por violar derechos humanos ante esa negativa pues obviamente el fiscal está esperando continuar la investigación por alguna curiosa razón llámela oro petróleo o algo así por el estilo no han autorizado que se continúe la siguiente fase que sería la fase previa a lo final o que antecede a la etapa final para emitir una sentencia pero ahí están en stand by desde noviembre estamos esperando y nada que que lo aprueban que está esperando la corte penal internacional un escándalo mayor que hayan más decesos en el país por la violación de derechos humanos esta semana luego aumentaron 178 folders más que van a la corte penal internacional que están esperando bueno hasta aquí la información dime qué piensas al respecto tú crees como dice la loca los mil tatuajes que en la cuarta república no no había había más violaciones de derechos humanos que las que hay ahora déjamelo en la caja de comentarios un abrazo rompe costillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos dedito arriba y recuerda que para adelante es para allá por favor ah a a a a a a a Gracias.